Dos días lleva instalado el nuevo sistema de control de recogida de vidrio en el barrio Tetuán y allí nadie o casi nadie se ha enterado de la existencia de la experiencia piloto, como la ha llamado el propio Ayuntamiento de Santander. Ni hosteleros ni vecinos. Para saber cuándo está lleno, ahora ya entiendo, yo decía, es que echaba y no tocaba, y digo, ¿dónde va? Ni hablaba nadie, ahora comprendo. Cada vez que se va echando botella, ellos ya las van controlando. A ver, yo lo he leído en el diario Montañés, lo he leído, pero no, no, aquí no ha venido. Yo creo que no, por lo menos conmigo yo creo que no ha hablado nadie. Según cuentan los propios hosteleros, a ellos nadie les había advertido del nuevo sistema para mejorar la gestión del reciclaje, aunque les parece una medida óptima. Bien, todo lo que sea avanzar bien, perfecto. No, pero el sistema está bien, porque así ya no tienen que estar los botelleros, mojando el suelo, ni nada. El sistema que se está ensayando en contenedores de vidrio consiste en la instalación de un pulsador en el propio contenedor para que el ciudadano indique cuándo acude a reciclar. Además, también hay un código QR para tratar de adivinar con porcentajes el llenado del contenedor y así optar a conseguir entradas de cine. Así que todos, vecinos y hosteleros, ya han comenzado a pulsar el botón. Pues eso tendrá un sentido, tendrá que el que viene, viene para no perder el viaje, digo yo. O sea que no me parece mal. De momento, sólo dos contenedores llevan el pulsador en la calle Andrés del Río y la calle Padres Escolapios, y cinco la pegatina del código QR. Los datos obtenidos con esta experiencia piloto servirán para analizar la posibilidad de extender este sistema a otro tipo de residuos o zonas de la ciudad. Detrás de la idea están la empresa danesa IOTILAVA y un proyecto europeo de innovación que persigue fomentar la co-creación de las ciudades inteligentes del futuro, involucrando a los ciudadanos en todas sus etapas, desde la generación de soluciones hasta la creación de recursos tecnológicos. y los ciudadanos en todas sus etapas, desde la generación de los ciudadanos en todas sus etapas,